Buen venido a Facebook, Vigilante Corso Nostra, en el programa de Vigilante Economía. En el programa de Vigilante Corso Nostra, 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 Pero nuestra papilla tiene que pasar en el lunes. Bueno, ahora vamos a ver el rato. Me acuerdo con nuestra papilla y me gustaría contar con la comisión de la visión de Hiro Settle Montoling. ¿Cómo está? Sí, vamos a ver. La visión de Hiro Settle Montoling es una cosa que es la principal. Nuestro dinero para pagar el tour es un depositante de Hiro Banco. Ahora tenemos 2.030 depositantes de Hiro Banco. Tiene derecho a vivir de 170 millones. Tiene falta de 3 millones para buscar a Hiro Banco. Tiene negocios. 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 Tiene, como P Yo ya que recientemente duro de $10,000 o $10,000 o $13,000, falta que me hubiera imaginado que todos nos quedan de una manera sorprendida cuánto gente está probando de cerrar una cuenta. O bien no sé, pero que me necesita una parte solo para nos pagar todos los depositantes y otra parte está en los años, el portafolio de $9,000 para nos pagar back a Holanda. No sé, de cómo se está haciendo el Erocho, la gente no se logra de pagar back a Holanda y más con tu renta probado. Sí, pero eso no se ha comunicado. Pero si me hubiera un encuentro de edición, me hubiera un término de cinco años. Correcto. Sí. Hace cinco años, hace cinco años. Sí, pero no olvidemos, nos cobran unos años de $40,000. No, nos cobran obvio. Cada año, supuestamente, es un mínimo de $1.3,000. Si me hubiera cinco años, va a venir a $10,000. Sí, sí. En ese sentido, no está muy adelante en el horario. Entonces, ya, una parte de la división está, ¿verdad? Para no pagar el gobierno de Holanda y la fianza, esa es una parte de la línea de 2,000. O la línea es de la línea de Turasianback, que ya tenemos con 70 millones. Pero el focado de 3,000 diposidadas en año. 30 millones en año, pues, por lo que has llegado a los recursos turcos, pensiones. Sí, pero con relación de bolsa en fianza, ¿por qué, por... ¿Por qué? Esa cosa no es cordillosa, sí, no, no, pero es algo que se nos revela en todo el programa que nos va a acabar. De manera que se nos revela en todo el programa que nos va a acabar, nos va a pagar 471 millones de pesos. Y la pregunta durante la visita, ¿qué es lo que nos va a pagar en Holanda? Claro que solo en Holanda, pero tenemos claridad sobre el portafolio. Y habita más tiempo para mantener la fianza en nuestro portafolio. Más años no tenemos interés. Más tiempo para pagar en Holanda también. Vamos a reestructurar las cosas que vamos a pagar. Nunca vamos a tener tiempo para pagar. No tenemos interés para pagar en Holanda. Vamos a recordar más de Holanda. No tenemos interés para pagar los 99 millones de pesos. Es parte del portafolio con la performance, con la funcionamiento. Si, si. Si, aquí tenemos que ver a aproximadamente 20%. No tenemos 80% para no funcionar. Sí, pero en realidad tenemos un gran desafío de que el porcentaje de un no-performing es convertido en un performance, así que es un desafío de un gran desafío. Sí, sí. Por lo que pienso es que, naturalmente, tengo 7 millones de cobrancias en un año. En el caso de que tengo casi 20 millones. Sí, pero cobrancias tenemos más o menos 7 millones. Sí, de año 2021. Sí, pero aquí tenemos que probar para 20 millones de dólares. Aquí tenemos que probar 3 pagos anuales. Aquí tenemos que probar un ticket para el año. Aquí tenemos que pagar de 20 millones de dólares. Entonces, en el año pasado, tenemos que pagar en julio, después del año siguiente. También tenemos que pagar en julio y otro año. Aquí tenemos que pagar casi el 50% de la fianza de Holanda. ¿Qué día? ¿Qué hora es el trayecto de ver más difícil? Una vez que pago en Holanda, vamos a mirar Kiko a sobra. Y ahora tenemos una previsión de que Kiko va por saca. Y cuando dije que va por ahí, que Kana, por ejemplo, llega de 5 años, para recordar el interés. Pero yo tengo que ir a unos 6, 5, 6 años. Pero no olviden. La dificultad nos tiene, en el sentido de que la fianza no es buena. No, no. Pero no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. para ofrecer productos a los bancarios. Entonces los clientes tienen una necesidad. Los clientes tienen una necesidad, pero si tienen un portafolio, cuando Tomás dice, vamos a sacar el máximo de tu portafolio. En el trícita, los portafolios tienen un portafolio muy bien, pero al menos cobran. En el trícita, los proyectos tienen que cobran para 2021, para 49. En el trícita 2022, el lo va a dar menos, pero a la manera de Tomás dice, el lo va a dar un buen año también. Pero si hay un año de trabajo, es decir, es un poco de ruido. Pero es un poco de ruido. Es un poco de ruido. ¿Vos sabéis que quiero hacerle otra? Si hay otro banco, para restructurar la buena confianza. Si hay un problema con la buena confianza, si hay un problema con mi, si hay un poco de ruido, no hay un poco de ruido, pero a veces nos reaccionamos de nuevo. Y como si hay otro banco, no podemos hacerle una confianza. No, no. Si hay un banco, si hay un banco, si hay un banco, si hay un banco, si hay otro banco. No, no, si hay un banco en Girosela. Si hay un banco, si hay un banco en Girosela. 4, 3, ¿sabes? La teoría del mes no estábamos con Turcos, sino que hay otro banco. Es decir, hay un costo que no hay que controlar, entonces nos falta la curva de combatir ese interés súper atractivo para hacerlo máximo. Explícame cómo es la estructura. Me dice que Holanda, ahora, holanda pone ese en la disposición. Nunca me conté con ese nivel nacional, pero en todo caso con la estructura. Holanda está FIA, Corso. Corso está FIA. 0%. Es un privilegio. En teoría, en teoría, empezó a pagar el gobierno de Corso. En teoría, el gobierno de Corso. En teoría, el gobierno de Corso está en Holanda. Es una cuenta especial en la Banca Central. Es una estructura de Giro Settlement Holding. Es una cuenta especial. Giro Settlement Holding es un producto del Ministerio de Finanzas, del Ministerio anterior, y del Banco Central. Y nos tenemos un par de elementos de control del Banco Central dentro del Estatuto. Y el Banco Central tiene un gran de transacción y movimientos. También tenemos que aprobar el director, etc. con el control del Banco Central junto con el Ministerio de Finanzas. Y ahora nos pagamos, nos pagamos una cuenta especial del gobierno de Corso en la Banco Central. Entonces, hay ciertos requisitos que hemos cumplido. Y ahora, en mi hora, hay que seguir en Holanda. Entre nosotros, no tenemos cuenta que es muy fácil el gobierno de Corso. Pero, ¿sabes? Tenemos su predestinación. Es una buena idea. Es una buena idea. Gracias. ¡Vamos al Comercial! Dice que tenemos muchas detalles de los soldados. También estamos atentando por parte de los 30 instituciones que tenemos que grabar. Adiós. NOSTO BEG DEN FIGILANTE ECONOMÍA COTOM DEMOV Y TAMBÉ CAMILLO PACKOIS. ¿QUI QUE VOY CONTRAVOS A UN RATO? ¿QUI QUE VOY A DIFERENCIA QUE VOY A COBRAR PARA COMUNIDAD Y UN BANCO COMERCIAL? SÍ, ESÁ QUE ESTÁ MAIS FÁCIL. A COMUNIDAD ESTÁ MAIS FÁCIL. SÍ. DECOM, VOY A COBRAR COMUNIDAD Y UN BANCO, QUE MEAN É RAPORTAGEM NÃO, É PROCEDURA NÃO. TERA COMPLIANCE. TERA COMPLIANCE ETA OU PIN MENOS LÁNOS VÍCIA ENTENSIVE. TERA COMPLIANCE ETA OU PIN MENOS LAI, MEENTE AGRADEMOS VI advice faire PARA ISLA NÃME. CÓRCO, BOUNERO, ARUBES, ISNbetO. VERDADO, VOY A CETENTIVALES, PRA DÍ pyro, UN BANCO, UN BANCO, UN BANCO, UN BANCO, EMAX FÁCILA, ENLEGEMOS. TERA COMPLIANCE ESTERIER Y BANCO, UN BANCO, UN BANCO, UN BANCO, UN BANCO, UN BANCO, UN BANCO. UN BANCO, UN BANCO, UN BANCO, UN BANCO QUER EN EL MISMO VALO, UN BANCO, UN BANCO, UN BANCO, UN BANCO. pero Bozán lo porta flexibel, sí. No, no está flexibel, no está flexibel. Nosotros queremos reactivar y la fianza no está funcionando. Ya, la verdad es que si tienes una fianza, vamos a ver si tienes que hacer algo. No, 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 no. Lástimamente. Si, en cualquier caso, el Bozán es la cobranza de una comunidad torta más... ¿Qué es el factor que no puedes considerar? La comunidad mezcló. Esa no tiene diferencia. Esa es la estructura, es la procedura, es la regla de mantener un banco, o de una colección en caso de la función del banco. Esta es otra, esta es diferente. Antes te reconozco las letras de nuevo. Sí, 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 tú reconozco. Tú reconozco las letras de nuevo, negociar interés. Sí, tú reconozco más espacio para negociar. Porque lo que no te manda, la minera buena interés. La verdad es que es agradable. El objetivo es que no te compren los bancos de la tarjeta, y la delinquencia, la parte del portafolio, que no te pueden funcionar. De la delinquencia. Vamos a tener 4%. ¿De la bolsa? Sí. Porque si hay un target que se va a ir a Flexi-Jaxi, que es un cliente que va a un poco más duro, un poco más, un poco más, un poco más, un up-selling, un tono de cartas. Entonces, esto cambia más, ¿verdad? No, no, no. Principalmente de nuestro programa, nuestro comerciante, después de la COVID-19, también hay dolor de bajada, hay demanda en ciertos sectores, también es difícil para las personas. Y también, cuando pensamos que tenemos que tener un buen servicio, hay un poco más flexibilidad. Sí, seguro, seguro. Después de tener el sufrimiento, si vamos a pensar que ahora que no hay un bónus, pasó la manera que me dijeron que nos falta una banda con bancos y tenemos, no tenemos un depositante más. Bueno, nosotros tenemos que tener un buen servicio, pero nosotros no tenemos que manejar la parte del depositante, que siempre tenemos el derecho de lanzar un buen servicio. Entonces, de otra parte, nosotros tenemos la fianza, que tenemos que tener suficiente entrada para pagar. Entonces, nosotros tenemos que tener un buen servicio, simplemente la fianza. Entonces, nosotros tenemos que tener más flexibilidad y tener un arreglo de tiempo, quebran la fianza. y luego de todas las agencias Entonces nosotros tenemos que tener un buen servicio Ahora nos hablamos como Bad Lones. Este es un detalle más interesante, Lilo. Ahora, en el año, en el año 2021, 93% estaban de no-performing, 7% solo estaban de Drive Boom. Claro, ahora Drive Boom, me entiendo, es el giro de Drive Boom. Ahora está cumpliendo. Ahora fue giro para nosotros, más o menos 7% estaban cumpliendo. Ahora que esta es en diciembre de 2018, y me imagina que el nuevo año no cumplió más. Exactamente. Si me puse un bolso, no te pagaba por un buen fianco. Si me puse una bolsa prácticamente, si me puse, si me puse una bolsa. Pero, en mayo, fin de april 2021, tu rende, tu depositante, y no me puse un bolso de 1.2 millones. Porque en el año, la vez, es la bondad, es la buena fe, y mi padre, que me puse, y mi hijo. Y me puse una bolsa, me puse un bolso. tu tienes que pagar a fiancilla, pero me puse que lo me puse, que me puse un bolso de 2 millones de japonesas. Y me puse mismo, y me puse un bolso de 3 millones de bebidas. Me puse que lo tengo que cuidar, me puse un bolso de 3 millones de euros. Si, si, ¿qué? Fue la mano, mi hijo, Es una persona que tiene un 4 o 5 millones de pesos. Y me está pagando. No, pero logramos. Es una gran confianza. Con gente que piensa que no lo ha quedado, logramos. Sí, sí. Entonces, no sabemos si logramos. Tienes que estén grandes. No sabemos si logramos. Mientras el COVID se resolvió. En el año 2021, todavía tiene el COVID. Y ahora, cuando llegamos a la pandemia, tenemos que comenzar a estructurar varios días grandes. También, es como el start back up. Lo importante también es que los clientes no tienen experiencia de un banco. De manera que me dice un banco, ahora voy mal con un banco. O pedir al cliente no tiene confianza con otras instituciones. Pero ahora la institución está dando algo. Ahora vamos a comenzar a hablar con nosotros. No, porque es un poco sospechoso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora vamos a comenzar a hablar de papas. Hay gente de papas, hay gente de papas. Y ahora la palabra comenzar a propagar un poco. Buena vida. Sí. Hay gente de papas. ¿He acuerdo de la fiancilla durante cinco años? Sí. ¿Me voy a preguntar? ¿Tenemos que el gobierno de Bosnia se ha perdido el gobierno? ¿Tenemos que el gobierno de Bosnia pagó el mesurado? ¿O es así? ¿Tenemos que el gobierno de Bosnia pagó el mesurado? Sí. Tenemos un registro de los billetes, y eso es el Banco Central que me hace. En el tiempo, estamos en el acuerdo junto con la Holanda. Pero bueno, hay una confianza de 170 millones, pero no estábada. Se nos hagan la información de los billetes, y no estábamos en el acuerdo. Pero, en realidad, en las Olandas, les vamos a volver, pero no estamos en la primera vez. Entonces, después, nos vamos a tener que depósito de eso. Lo que nos hagan, y eso está pasando. Bueno, yo he acordado con mi papá, que tengo muchos hijos que no pueden pagar, etc. ¿Cuál fue la cultura? ¿Cuál fue la historia de los antiguos? ¿Cuál fue la institución? En el mundo tiene un amplio, en total de 30, hay 15 años, para el ámbito de Vilargo. Si, es muy francamente, es como Vilargo. Pero la mayoría de las organizaciones son sostenibles, pero no sufrimiento. Después de las personas, las 20 o 30% de las personas, no tienen nada para trabajar. ¿Qué pasa con los acuantadores? En el día de 2019, los acuantadores comenzaron a la reserva de provecho y reservas. Pero en el libro se tomó una gran parte de la depresión. Sí, se amortizó, escribió una parte de la depresión. Pero en el libro se tomó una gran parte de la depresión. Pero la mayoría de ellos tienen un 50% de más. Si los acuantadores obtienen un 100%, entonces los acuantadores se miran a la beanie bag o ganache. Y la mayoría de ellos tienen un 2 partes. Si la mayoría de ellos tienen un cargo, y si la carga acaban, los acuantadores tienen dificultad de la institución. Si tú sabes que te voy a llegar arriba, no hay felices veces. Sí, felices veces. Y hay alguna fundación semi-gubernamental. No, 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 no mencioné la fundación. Pero si imaginamos una fundación en el corazón semi-gubernamental tiene un problema. Porque si hay un parque de 1.2 millones, si hay un parque de 1.2 millones, si hay un parque de 3 millones, en un parque de 5 años, en un parque de 2.2 millones. Y eso está muy doloroso. Sí, hay un parque que sufren. Y la mayoría de ellos tienen un parque de carga en la situación. Y eso está perfecto. Un parque no nos hacía que correga el banco. Banco por baía y faía. Entonces, tanto el cliente como institución. Un parque no nos hacía que el banco por baía y faía. No tenemos una situación de garantía. No tenemos un depósito de garantía. Y otra cosa que el cliente también. Es un contrato, de manera que a mí me ha visto, con una firma para el debe. Es un contrato separado. La institución por baía y faía. Es un contrato que queda vivo. Y por baía para otra institución. En la América no está vendiendo. El banco está vendiendo un contrato de un día para el otro. Si tengo una hipoteca en la América de 30 años, es normal que la vida de la hipoteca, hay tres diferentes bancos que tengo que pagar. Entonces, para comenzar con él, está vendiendo después para el año. Otro banco, cuando siguen vender. Bueno, bastante opciones también. Aquí en Parián. Si. Seguro, seguro. Nosotros vamos a un parque un momento. Nosotros vamos a un parque. Y nos vamos a un parque. Y nos vamos a un parque. En la época de la 1500idad. Ahora vamos a un parque. Por fin. Y nos vamos a un parque. Nuestra beco vó den vigilante economía, Nuestra gujero settlement holding, Camillo, license fee, por eso mencioné diferente, explíquemos qué es lo que es. Para aclarar el licenciado de 272 millones, es una inversión de Banco Centrál, que tiene un giro de 222 millones, con un aumento de giro bank, y en un aumento de inversión, que se acumuló en un aumento de 2.72 millones. En teoría, ahora vamos a buscar una solución para el total de 743 millones en total. Si te cuenta, es 471 millones. Si, por lo tanto, tenemos 2.72 millones. Si. 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 Sí. Si. 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 A SONIC. Si. Si. Un problema es resolver. Si. 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 pero cuando la licencia es 272 millones, no tiene nada más. El problema es que no tiene nada más, pero no tiene nada más de la funcionalidad. No tiene una estructura de... No tiene una forma separada, no tiene discusión. No, en los medios sociales hay una pregunta que tiene un brujo de dos cosas. $270,000, $270,000, $270,000, $270,000, $270,000. Con la estructura de laning, con la anuidad, con el repago, no tiene que ver con eso, básicamente. Papiando arriba, repago. Si hace 5 años, como se vende 5 años, pasan bolsa de fianza, como se ver, atractivo, pasan un turn-around de 80%, como se llegan a 50% de gente que te performa. Es como se ver, atractivo para gente, como se compra en bolsa, con negociable, que ya se lo está con ella, y de que periodo, puesan, porta a abrir, pacienta con ese negocio que tú metes, sobre nada, nada vale, entonces, es atractivo, nada, nada tiras de la mano. Sí. Sí. Y aparte, es en realidad fácil, 50% de nuestra visión no está suficiente. Entonces, cuarto, bueno, si nos quedamos en bolsa, es depositante, el valor del portafolio es más de 50%. Es decir, es atractivo, ahora tenemos 75%, 80%, 90% del portafolio está funcionando bien. Sí, está funcionando. En teoría, es atractivo. Sí. Es atractivo, está cool, es depositante más. Sí, sí. Sí, sí. Y el resultado es ganache. Si nos llega, después de cinco años, arriba 50%, de mi vista, nos hace un buen trabajo. No, aún no. No, aún no. Vamos ver, porque el precio del mes está más de 80% o más. Antes de pensar en unos meses, tenemos tiempo para nos convertir en un portafolio, pero no estamos honestos. Tú le damos ahí, la mayoría de ellos, que va con la fianza de otro banco, pero el banco no quiere nada. No tiene un problema. ¿Cómo es? Es decir, está bien. Pero cuando se vayan para que no lo vayan, no lo vayan. No tiene un choice. Sí, no tiene un buen trabajo. Sí. No tiene un buen trabajo. 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 Pero, nosotros vamos a batallar el banco, no tiene un interés con otros bancos. No tiene un buen trabajo. Porque nosotros vamos a ser atractivo. Porque nosotros vamos a ser atractivo, como ex-hero banco, porque nosotros tenemos. Es decir, sí, tengo un buen trabajo. Y, bueno, el punto que ahora está refriendo que la manera de calcular el trabajo es más o menos de 8 años. No tiene un momento aquí. De que manera nuestra primera, nuestra remontación, ahora de 80 a 90% de fianza, la cultura es muy buena. Tiene un buen trabajo. Pero aquí en 8 años, nosotros comenzamos a pagar en este escenario. No tengo 5 años. De 5 años, si no llega a 50 o 60% de la performance, ok. en el año actual estamos de 80, 90 en el formato, y ahora estamos pensando en qué día estamos pagando luz, como organización, como vender, y de ahí se pide el portfolio, nosotros no vamos a vender pida a pida. Y luego aguantar, hay un cierto momento cuando se cargan por mi gasto, nosotros no podemos pagar por el mes, el gobierno no nos paga. Es algo financiero. Pero esto llega a un punto en el que va a seguir muy lentamente, pero ahora el gasto no empieza a cruzar y entrar. Y ahora no está obligado a vender. Y ahora porque está en 80, 90. ¿Cuánto personal? 25. No, 24. Incluso el manejamiento de Puerto Fe. Sí, pero imagina... Esto es más directo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, nuestra base está manejando un banco de fianza, solamente de fianza, con 25 años. 9 mil fianza. Ahora ya está abajo. Pero esto empezó súper bien. Pasó el Banco Central y el Ministerio de Finanzas a primera de 36 años en dezembro de 2020. Entonces, nuestra dirección es de 24, 25 años. Entonces pensé también en nuestro hogar. Sí. Bueno, para todas las personas que están bajando, se necesitan bajando y bajando de seis de los gampos. Cuando se trata de la ventana de travelling de la derecha, además, no lo tal. Es decir, ¿por qué? No, Sí, no, no. La ventana... No, nunca más de la ventana. ¿Repeza? ¡En si se nos viene como tu dirtores de la ventana. Eso es decir, si, como tu pagas como la ventana y las que chanelos. Sí, sí, sí. ¿El Monce de Landy Mansing? No. No. No, no. No, no. Especial purpose vehículos. Si. 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 Mi no estoy seguro, pero ¿dónde es Promebiá? ¿Promébiá? 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 ¿Dónde? ¿Den Caribe? ¿Den Intercaribe? ¿Den Intercaribe? Sí. ¿Quién conoce la vecina Fó? Básicamente. ¿Vos sabes la vecina Fó con el concepto de funcionamiento? ¿Cómo te traes un portafolio de fianza de otra institución? ¿Cómo te comunicar con el cliente? ¿Para ser consciente que no tienes que pagar con otras instituciones? ¿Para cuenta diferente, etc? ¿Entre la conscientización de que es una buena fianza de un contrato? ¿Ea estar transferible? ¿Ea es una cosa importante? ¿Y otra también para poner otro tipo de institución con otro banco? ¿O Banco Central también tiene que acostumbrar con nosotros? ¿Qué tipo de supervisión nos aplicar si y qué tipo no? ¿Con Europa también? ¿Quién es más? ¿Ahora que los sentimos tanto al Reino Holandés? ¿Ea es la en Holandés? ¿Que los replicaciones de otra isla también? ¿Cómo funcionar es? ¿O tipo de tiempo nos hace? ¿Que tipo de tiempo nos hace para bueno? ¿En caso no cualquier caso? ¿En caso Medio Erja tampoco? ¿Me cuesta ¿Ahora también? Si un día también en Bahamas se llama a nosotros, me diga que era nuestro futuro. Tenemos que hacer una amplia obra que acaba, para nosotros, para nosotros, para nosotros. Sí, es todo, uno tiene que especializar con algo, pero es aplicable a nuestro banco, como nosotros no hay bancarrota, también sabemos que es parte de la bolsa, que porque tomar y porque of set up algo. Yo me imaginaba que nuestra ministra comienza a ver qué idea acaba durante un bichita, que creía, que creía, que creía, que creía que esto es transferible. Ahora, a mí me dice, por ejemplo, si nos tenemos ayuda a encajar la fianza en un distrito de financiación en Curaçao, porque es una fianza, es un poco más fácil. Si tenemos que llegar a la financiación, es una otra disciplina, porque nosotros tenemos que ayudar a ampliar el servicio. Pero es la fianza de este equipo, ¿están ampliar? Si, cuando imaginábamos que haya una granja para nosotros, que haya una granja para que pueda llegar a la gente para que sea un buen amigo, pero también efectivo. Sí, es una granja para que se accediera a la gente. Sí, sí. Sí, es una granja. Es una granja para pagar, es una granja para cumplir. Pero, claro, es una granja para que sea un paciente. No, en Tacaba. Cada fianza está para arriba de su curva. Entonces, depende de la condición de hacer la fianza, que me giro bastante tiempo ahí, a base de eso, voy a negociar con él. Entonces, si no está de buena fe, no está de más suave. Si no está de mala fe, no está de más duro. No, no está de más comercial. En los medios sociales, no tienen los herramientas para traer a alguien. Ahora vamos a Colombia o a Holanda o a América. Entonces, gracias a Dios, la mayoría tienen trabajo, pero no podrían dar una regla. Es una buena voluntad y vamos a ponerlo cerca de nosotros. Sí, sí. Pero si no está de mala fe, no hay problema. Ahora vamos a tener una gran experiencia. Sí, sí. Pero sí. Ahora vamos a tener una gran experiencia en este programa. Vamos a esperar pronto. Nosotros estamos aquí en Quebec. Y vamos a esperar tener un desafío a través del año. Esto va a ser más duro. Pero ahora vamos a esperar hasta 30 instituciones. De una parte, hasta 30. ¿De acuerdo? Sí. Yo quiero saber... Si, tengo que tener una carga. Sí. Yo quiero saber. Si, ¿sabes? Nosotros lograron 49 millones. Y la familia de la familia sigue pagando. No piensan, porque nos lograron 49 millones. Pero nos pagamos más. Entonces, lo lograron. Estamos junto con el equipo de GS. No nos logro. Sí. Entonces, es buena voluntad de la comunidad para cumplir con la gente. Sí. Es muy fácil. Es muy fácil también. Después, el tirame. Sí. Y el drama de Kirubov. Sí. Sí. Vigilante. Vigilante de Economía. Vigilante de Economía. Le cameo. Puente. Y el drama de la comunidad. Hola. ¡Gracias!